Tradiciones que nos unen, Puebla rinde homenaje a sus raíces en Día de Muertos. El Gobierno de Transición honra activistas y personalidades, resaltando el valor de preservar las costumbres ancestrales. El Día de Muertos en Puebla de este año se ha conmemorado con un sentido homenaje en el ex Palacio de Gobierno, ahora sede del Gobierno de Transición, donde el electo Alejandro Armenta impulsó la instalación de una ofrenda. Esta se dedicó a familiares de trabajadores, así como a figuras importantes y exgobernadores del Estado, con un énfasis especial en recordar a activistas y defensores del agua que han dejado un legado significativo para la sociedad poblana. Entre los homenajeados, se rindió tributo a los activistas Julia Salas y Omar Jiménez, quienes fallecieron trágicamente en un accidente en agosto pasado. Fundadores del Movimiento en Defensa del Agua, ambos lucharon incansablemente contra la privatización del recurso en Puebla y trabajaron para asegurar el acceso al agua para comunidades vulnerables. Esta ofrenda también refleja el respeto del Gobierno de Transición por las Tradiciones y las luchas históricas de los pueblos originarios en Puebla, resaltando la importancia de preservar y promover estas costumbres con dignidad y reverencia, y preservar las costumbres y tradiciones del Día de Muertos en nuestro país. Gracias por ver el video.